Tengo el cuerpo empapado de mi patria Soy de tierra caliente Tengo raza defendiendo a mi gente Soy montaña, siempre miro de frente Soy de España, mi perfume es doble arena De mis playas y mis venas son cuerdas Soy de guitarra que revientan de fuerza Cuando cantan a esta tierra de tita Soy de España, soy de España Soy de España, soy de España Soy de España, soy de España El que no esté contento, que se vaya No me gustan los hombres que se caían Y que rompen mi tierra En voz baja mi perfume es doble arena De mis playas y mis venas son cuerdas Ay, de guitarra que revientan de fuerza Cuando cantan a esta tierra de tita Soy de España, soy de España 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 Soy de España